ya vale muy buenas a todos señoritos y señoritas otro día más otro vídeo más de rainbow six de retos el reto que te quiero un reto pues hoy nos toca el reto de y que el reto y que consiste el reto y consiste en el con el aparato abierto y pegando tortazos con la pistola todo el rato así y el reto me lo manda gian franco vamos a hacer ese reto vamos allá si señor vamos a ver qué tal nos sale esto a ver vale perfecto ese va a ser el reto atacante y el reto defensor es intentar hacerme un full team con frost con escopeta eso ya está más complicado pero ya veremos a ver qué tal se me da esto aquí no dice supongo que hacer esto con el cubano la ronda ya da por válido el reto no dice nada de que tenga que matar un número determinado de gente así que con eso vale bueno va tenemos un termita un montaña un black bear un sledge y una y q que es la mía claro mar que está a ver qué tal se me da es un poco extraño ir con eso abierto y sólo con pistola tengo que dar la cabecita si no no se complica que las torturas no hacen mucho daño no sé que sea la de seriguel a ver primero encontrar bombas ya sabemos cómo va esto aquí no está seguimos por servidores ayer azul está la zona de baños efectivamente baños tienen una fraude un capa un small valkyria y un rug tiene un equipo con bastantes trampas que hay que tener cuidado con ellos voy a intentar hacerlo en plan ninja ir por otro sitio intentar ir cazando los uno a uno ir de frente con pistolas un poquito un poquito difícil vamos a ver cuánto cuánto se quedan en la cámara sacamos la pistola sacamos el gadget y para adelante bueno va a ver a ver a ver a ver cómo sale esto y aquí uno aquí uno está arriba está arriba está arriba voy a intentar ir a por ahí la primera en la frente míralo 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 si me voy en plan ninja con silenciador a ver necesito saber si hay gente en baño si hay gente en baño tengo que tener cuidado si no puedo asomar por ahí tranquilamente señores en baño no hay nadie qué quiere decir esto vale frost muerta también uff que no tengo no tengo más balas pero qué pero qué con de dónde de dónde what the fuck de dónde salió si lo miré antes no puede ser no puede ser no puede ser y yo no sé cómo no mate a frost no puede ser ¿de dónde salió? fallo mío con el drone buena pipeada wow montaña y blackbeard que está en el suelo quita todo el mundo ¿qué hace? ¿por qué te quita el escudo? maldito loco ponte el escudo está loco mierda que han de matar al blackbeard vamos 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 quítate el escudo dale coño ahí están mirándose con la cara rara pues nada aquí nos quedamos mira 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 está jodido eh no puedes hacer nada valquiria con eso por dios ay pero qué malo y se tumba pero qué demonio pero qué hace montaña what the fuck pero qué estás haciendo ahí viene ahí viene ahí viene pero por qué sacas eso no seas cagón señores tenemos al montaña más cagalera que he visto en mi vida pero a qué esperas a matarle de desgaste a que se canse muchachos por dios pero 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 ay que casi que la haces los aliados han sido eliminados madre mía qué fracaso qué fracaso qué fracaso de ronda qué fracaso de ronda ahora vamos a intentar la de Frost después tengo que repetir lo de Q porque fue un fracaso le pego un buen muchacho al primero después a Frost fallé mucho o sea a veces fallo más cuando los tengo de espalda que cuando los tengo de frente diría darle la cabeza y justo se movió pero bueno lo había dejado en el suelo después lo que me jodió fue el de baño que no lo vi con el drone no sé dónde estaría metido eso fue la la cagada eso fue la gran cagada pero bueno luego tengo que estar atento a esas cosas que no me vuelve a pasar y vamos a ver si consigo hacer la penta con Frost ese reto está complicado he hecho bastante haze pero son casualidades no es que diga voy a ser melee pero bueno vamos 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 a intentar a ver Capcom Valkyria Rook Doctor y Frost un equipo de tanques de tanques tanques Capcom Rook y Doctor son tres tíos que aguantan vamos y son más lentos que el caballo el malo también es verdad también es verdad Valkyria sigue ahí con su bici eso no cambia nada y Frost pues igual a ver señor Rainbow Six carga ya por favor Rook dale ahí a la manivela te está costando cargar la partidita pequeño Rook Rook que voy a hacer contigo Rook Rook Helio pues nada chicos deciros que os animo a pasaros por mi Twitch si os mola todo esto si os gusta jugar si os gustan mis vídeos pues pues pasenlo por mi Twitch que es donde hago los directos que los suelo hacer todos los días a las 11 de la noche entre semana sobre todo de domingo a jueves suelen ser los días que hago los streaming de todas formas si me seguís en Twitter podréis ver exactamente a que hora lo voy a hacer vamos allá aquí viene el full 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 este es una putada porque en cuanto mis compañeros maten a uno ya me jodieron toda la ronda que lo sepáis así que bueno se va señor drone aquí voy a poner una trampa por si saltan la ventana y vienen en plan motivados y esto lo voy a llenar de pinto lo voy a poner aquí por si quiero una ganaca aquí ahí y nada ahora buscar las bajas con escopeta déjame coger el chaleco me va a venir bien tenemos un doctor por lo cual Rook se hace más fuerte y primero voy a coger eh mira por qué no lo pongo aquí mismo voy a coger las cámaras a ver si puedo ver por dónde vienen mira lo marcaron vale ya sabemos más o menos las intenciones de ellos voy a hacer una locura es un escudo tío es un escudo y hay más cosas detrás mierda me quedé encerrado aquí primero tienen otro escudo tienen a Blitz también vamos a irme para atrás vale primera baja me quito montaña bien todavía tienen a Blitz entramos por aquí rompieron entraron hija de puta vamos a intentar vamos a intentar está la otra baja vale voy a entrar no no uuuh otra qué hace no 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 me faltaron dos no sabía que estaba ahí por qué por qué le dispara a su colega por qué qué hace me engañó joder hijoputa solo queda un agente de los defensores ¿cómo que solo queda? ¿pero qué demonio está haciendo? ¿por qué está matando a sus compañeros? joder tío es que la gente es gilipollas no es por culo hombre vale además la ronda era nuestra me cago en la leche ¿y qué esperas? tienes que quitar tú el desfuse no, no, no la gente es estúpida lo vas a tener en la ventana haciéndote rap el boca abajo joder me ha jodido me ha jodido mucho porque yo creo llevar buen ritmo chacho me ha jodido mucho porque llevaba buen ritmo y creo que lo iba a conseguir pero se me fue la pinza cuando empecé cuando vi que estaban disparando con las copetas me quedé un poco diciendo ¿quién coño está? y fui para allí a ver qué pasaba y estaba aquí fuera el tío este es que no entiendo es que no entiendo por qué hacen esas cosas ¿para qué entras una partida? para hacer eso para joderme el logro nada más ¿no? el reto solo queréis joderme los retos ¿eh? malditos cabrones vamos a joderle el reto a Dri que sé que está haciendo un vídeo jajaja cabrones bueno vamos a intentar el de IQ de nuevo a ver a ver tenemos que ganar esta ronda y así tengo otra oportunidad para intentar hacerme la ley con con Freud lo malo bueno tuve suerte porque pude matar a la montaña y a Blitz y a Blitz lo maté con mucha potra las cosas como son pero cuando te vienen dos escudos te elita y sin C4 a ver IQ guapetona que ahí vas con los tenis de correr vamos a ganar esto vamos a hacer el reto tú y yo señora IQ por cierto si me hago un Ace con la pistola de IQ o sea eso convalida el resto de retos de Ace que lo sepáis hasta el de Frost a ver otra vez el mismo tío que le cuesta cargar la partida esta vez va con Black Bear así que sacamos el dispositivo avanzamos matamos ganamos esa es la misión esa es la misión es el objetivo es a lo que pretendo llegar a ver carga, carga, carga sin parar vale bien tenemos la bomba aquí no vale es arriba hola señores que tal todos bien ahí cogiendo chaleco nada alegro vale y no rompí el cristal no sé por qué es arriba tenemos termita bien bueno en parte del equipo está bien el problema que tenga un bandi o un mute no tenemos nada para romper las baterías ni los routers ni nada a ver entonces ya estoy viendo por donde puedo entrar uff Valkyrie esto se va a poner a tirar cámaras mírala ahí vale ya vemos donde está la cámara además tengo IQ que eso se supone que lo tengo que ver bien en un Capcom lo que no sé si volvió para adentro o se quedó fuera eso es lo que quiero ver eso es lo que quiero ver yo así que voy a meter el drone primero esta vez asegurarme limpiar bien todas las esquinas aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí en principio parece no haber nadie aquí nadie aquí nadie aquí nadie nadie vale voy a limpiar voy a seguir limpiando arriba vamos meternos por aquí faltamos esto debajo del scooter aquí no hay nadie no hay nadie la cámara estaba aquí no hay nadie no hay nadie la fuente no hay nadie vamos a mirar Capcom Pro Smoke me faltan dos hay dos que están sueltos bueno a ver porque esto me empieza a hacer indicaciones en todos lados y me vuelvo loco un drone vale tomamos eso vale buena creo que está en Moway el Ruiz una rata fue el mismo de antes vale nos quedan dos Frost estaba aquí dentro está pitando esto por todos lados vale voy a meterle una flash lo mato el último viene por aquí no no me salió joder joder me cago en la puta y no lo conseguí no lo conseguí no conseguí ninguno de los dos retos bueno no pasa nada ya la próxima vez será bueno señores lo dicho si os gustan los vídeos suscribiros dale a like nos vemos en Twitch y seguidme por Twitter para saber todas las novedades vale venga señores muchas gracias por todo y hasta la próxima hasta luego chau